Lo que digo a la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se gana el aloto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Yo motiva la nana de París Con un fro-safari El bebé se contenta cuando llama Becky G Tenemos todo el drip, drip, todo el cuchiche Te tengo un bobao como Lela Guayna, bichis Vestidito corto, sin nada de bajo Eh, pa' esto que trabajo Tenemos el honey, expensive caro Estoy con la mía y el resto pa'l carajo Tu si, tu si, tu si quieres Yo tengo bebé, quiere pa' que va a pedir permiso Si también, pero no se puede Conmigo bendecido, esto no sale en la pared Tu si, tu si, tu si quieres Tu si, tu si, tu si quieres Estamos armando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico lo pasamos Esta noche parece que pecamos Yo mañana nos confesamos Te doy en mi pick Te doy despacito porque tú eres un hit Ya, ya, ya Quiero quedarme a ver el sol salir contigo, baby Todos los días Y que tú te quieras quedar aquí conmigo Sin que yo te lo pida Ese culito pompón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron Me sacaste un botón Y ahora estamos besándonos sin camisa Sube una story Lo reposteo Y te digo sorry Si no lo veo Una muñeca de Toy Story No me la creo Pero es más que una foto, baby Tú eres un video Yeah Ponte lunatic Ponte erotic Que en esta casa tu culito es trending topic Llámala Nati Que ando con Gotti Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy paponi, pero estoy en mi pick Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy paponi, pero estoy en mi pick Te doy despacito porque tú eres un hit Lo del paso, mamá Mamacita, te ves bonita Tú estás soltera, pero nunca estás solita Acomodamos la casa porque hay visita Traje a Mawiriki y ella es amiguita Porque todos me pegan, todos me pegan Mientras todos miran Me tiran un beso, me miro al espacho Es una vampira Y hoy, hasta que salga el sol Bailemos reggaeton Oh, 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 oh Es una fresa y la otra es que vivía la crema No necesita el aire, la bebía hasta que quema Hasta noche le queda seis de batería Es hora de decirle todas las cosas que le haría Ese culito bombón que me gusta un montón Están mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron Sácate un montón, baby Prende la cámara y ahora me una pick Si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy paponi, pero estoy en mi pick Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y ahora me una pick Si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy paponi, pero estoy en mi pick Te doy despacito porque tú eres un hit Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías Y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que bailamos, baby Tú y yo, baby, haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos A tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Y yo también, también estoy solo Buscando algo Que no será igual Yeah El cuerpo que te hiciste Lo quiero estrenar Te compro una cadena Pa' verte brillar Tú y yo, baby, haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo A ti te traje Soto los cachetes Te voy a cubrir en la cara Yo sé que te gusta Porque tú eres una mala Viene con encaje Quiere que le rompa el traje Sabe que pago los viajes Y que yo la rompo de pana Dale reggaeton Te lo meto hasta del lado Como fumo, vlog No ya me haces los helados Me gusta tu cara Te voy a comprar ropa cara En sumo de puto Y sabes que me lo para También eres la para Ando con la que dispara Nunca tú te agotas Menos me diste para Ahora dale, dame esto Que te voy a comer el toto A mí no te enamores Y te doy una chupa de puto Tu boca te me exploto Porque tú me pones loco Sabes que yo si te mojo Te compro todo tu antojo Cualquiera lo dejo Cojo y lo será Porque lo cojo Por el dolor los ojos rojos Ábrete como un cerrojo Dime mami que es lo que Tengo penedor pa' tu estrés Vamos a hacer par de hue Vamos a hacer cochinaje Vamos a hacer cochinaje Cuando te busques la naje Dale ponte eso Dica puti pa' que te grajes Tú me tienes grabadito Como te jarabe Yo sé que eres uniformada Por eso te te trajes Vamos a hacer cochinaje Cuando te busques la naje Dale ponte eso Dica puti pa' que te grajes Dale ponte eso Dica puti pa' que te grajes Dale ponte eso Dica puti pa' que te grajes Dale ponte eso Dica puti pa' que te grajes Dale ponte eso Dica puti pa' que te grajes Dale ponte eso Dica puti pa' que te grajes Dale ponte eso Dica puti pa' que te grajes Let's out cochinial Coma cochinial Coma cochinial Conchinal Coma cochinial Conchinal Coma cochinial Sígueme pa' flow,uva cochinial Llama de Jenerzo,voy a cochinial Cócame elcelart,oy a cochinial Voy a cochinial Vamos a cochiñar, sígueme pa' flow, voy a cochiñar Llamas de ingenierza, voy a cochiñar Tocame el salario, voy a cochiñar, voy a cochiñar Cochiñar, 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 cochiñar Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora no te aprietas Y me puse la valenciaga, mami no te haga verte pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada, no estás operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes mando al garete, encima mío te quito el brazalete Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean, te llevo el mandarín y te hago blin blin Mi iPhone suena rindín, me está llamando el dinero fácil Guateando en mi drink, esa gasta lo que busca guayeteo, fumeteo Que yo me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo, así que tú me aguaracheo Que si yo me enredo y ahora mismo te volteo, ma tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo, baby hagámoslo sin miedo Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Ey, ey, Nama J, el Mac te suena Pa' que sepa, dímelo, France in the heat Matando a lo mal de John Peleo, hágalo Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo, vamos, que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola, yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola, yo pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Lido de botellas de champán, de las copas al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Seguimos asfaltándonos Tú y yo Sintiéndonos Besándonos Seguimos asfaltándonos Que si tengo flow cabrón, que si meto la presión Si tú no puedes conmigo, mala mía Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita Si me tiré con tu gato, mala mía Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón Si no entiendes lo que digo, mala mía Santa Rosa, vayamos Minillas de corazón Si no aguantas calentón, mala mía La malabarista Soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un verso, lo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incitan Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell Todo el mundo ve que del dorado, soy la chel Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel Perdida en el mar, soy yo pa y pastel La muñeca, la brasa, todo model de Mattel Si no quiero contigo, no me tires a mi cel A lo yo soy villana, mucho gusto, yo me apel La Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel Una vampireza, soy una sanguinaria Carmela la destría, soy inmune a tu plegaria Yo soy la principal y tú la secundaria Yo soy la principal de esta secundaria Yo soy la jefa y tú eres la secretaria No estás a nivel pa' ser mi adversaria Mira como has visto cachame la indumentaria Pa' mí no hay vacuna, soy como la malaria Juntos enteros en un estado de psicosis Wow, 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 no soy parte de tu posi No cuero contigo, negativo, estoy posi Yo solo te busco cuando quiero mi dosis Que si tengo flow cabrón, que si meto la presión Si tú no puedes conmigo, mala mía Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita Si me tiré con tu gasto, mala mía Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón Si no entiendes lo que digo, mala mía Santa Rosa, Bayamón, mi niña de corazón Si no aguantas calentón, mala mía I'm on the top shelf, I'm such a bombshell Todo el mundo ve que del dorado, soy la chel Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel Perdí en el mar, soy yo pa' y pa' tell La muñeca, la brasa, to' model de madel Si no quiero contigo, no me tires a mi cel Hello, yo soy villana, mucho gusto a Gemma Bell La Jenniferes, la Amy, found aquella La Rachele M-A-L-A-M-I-A-N I-A, mala mía M-A-L-A-M-I-A I-A, mala mía M-A-L-A-M-I-A I-A mala mía Me gusta la chocha de Puerto Rico 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 Renovando Genelos, DJ de Noticias No me gusta la chocha de Puerto Rico No me quiero ir de aquí Que se vayan ellos, que se vayan ellos Que se vayan ellos, que se vayan ellos Lo que me pertenece a mí Solo quedan ellos, que se vayan ellos Esta es mi pala, esta es mi sol Esta es mi tierra, esta soy yo Esta es mi pala, esta es mi sol Esta es mi tierra Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explotao, todos le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Dejame ungarte el sunblock pa' que no te queme Aquí hay mucha nena linda pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, ey Cuando te pones sunblock Baby déjame entrar Dale, quítame el look Yo me la posaría contigo Viendo TikTok Déjame sorprenderte Déjame ungarte el sunblock pa' que no te queme Aquí hay mucha nena linda pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme